Tolo, o que es el marrón de hoy Por mí Toma a ti día Yo soy el marrón de hoy Yo soy el cingapés Yo soy el marrón de hoy ¿Por qué? No voy a la Sando a Alamay Eva Maika Maole Aysa Ma Maiki Maile Iphone Fía Fía Maé Oli Oli O te va a tu lou, va a tu lo, a tu pesa moa O de A.O.P. se de Aysa le rato Udú ya palau y a choa Udú ya palau y a oce Tato reporte Jack seman trafa Fápe a te de mi chana oti Ode na poza Lufo nofo aide fale Fápe aata itao Sao miti bose moe bale Ese fói paú Lema paúma Ya yo de kama Pa yungo a pape Ongi xeo ga waima'a La ala atulo amad Fánai fa'papa Tangata ulau tofutu Tangsa leema yema alangai Aysa, Aysa lele o atoulu Sua mai shampulo Udú ya palau y fólu Udú ya palau y a yungo a Oka se la popóa Se epe yong i poro xoca Oka se la popóa Se epe yong i poro xoca Ese fói spili Lea huayay Kamaik y palauri Va a ser que hay un simba y hay un baúli Sa ufa ucua ngay, shiri ay lo kie kie may Palaudire a su lengua, ko unuway yule mangay Samoa alamay, eva mai kama ole aisa Pamaiti may lajtoni, pfv ay na ee holy holy Samoa alamay, eva mai kama ole aisa Pamaiti may lajtoni, pfv ay na ee holy holy Pamaiti may lajtoni, pfv ay na ee holy holy Sa ufa 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 samoa Ode a ope se de aisa le na cha uruya palaudi a choa Oka se la po poa se epe ongi porosoka Oka se la po poa se epe ongi porosoka Sa ufa ucua ngay, shiri ay lo kie kie may Palaudire a su lengua, ko unuway yule mangay Samoa alamay, eva mai kama ole aisa Pamaiti may lajtoni, pfv ay na ee holy holy Samoa alamay, eva mai kama ole aisa Pamaiti may lajtoni, pfv ay na ee holy holy Samoa alamay, eva mai kama ole aisa Pamaiti may lajtoni, pfv ay na ee holy holy ¡Gracias!